Seguida la frente De la selva bien, un regio tapío, llépe y buenandí En sus labios trae el canto soberbio en noches serenas Fluyen de las sierras muros gigantescos y no guaraní Sobre una mullida gramilla verdosa la reina se sienta Y una dulce cuita conjuga en el verbo de surajé La vida exquisita, dormida en su alma, despierta se agita Y exhala unfonía de un raro instrumento, creación de té Su música alada es canto y es llanto en las alboradas Brotaron suaves en notas sedantes de su tacuapí Copió de natura rumores de selvas por moños de aguas Que en graves arpegios evoca nostalgias de indoguaraní Las luces en su rostro, profunda tristeza, signo de su raza Crenzó voz a vibrar al son de su alma, doble agüe Padece torturas porque le dijeron que estás la visada La tierra del indio y preso el cacique de Teicoe Es india en su sangre la reina morena de cuerpo flexible Cubierto con plumas, legales, asgua y cuara jamen Su herencia de arte traduce arrancando canto inconfundible Del raro instrumento de notas sedantes que llaman mi mente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos